Hola, este es un vídeo especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 57 y 58 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Revisemos. En los capítulos 57 y 58, Cervantes restaura los elementos básicos de su novela según se aproxima al final. Las ridículas protestas de Alcesidora recuerdan los problemas relacionados con Aldonza Lorenzo y ella misma también resalta el robo y la injusticia relacionados con la Inquisición y la expulsión de los moriscos. La Comitiva de Santos, con su énfasis particular en Santiago Matamoros, lleva a cabo algo similar. ¿Cuál es el caballero cristiano ideal? Tal vez haya algo positivo y negativo en cada uno de ellos. Los dos encuentros que siguen, primero con las pastoras, quienes cazan pájaros multicolores con redes verdes, y luego con una manada de toros que son conducidos por el mismo espacio, reposicionan a Don Quijote tanto como un héroe como un problema, es decir, un protagonista pero también un antagonista. O bien Don Quijote puede ser pacificado por una amable utopía pastoral, o bien él estallará en violenta cólera. Tal vez están reaccionados estos dos estados. El esfuerzo de Don Quijote por reivindicar el honor de las pastoras es lo que le lleva a enfrentarse con los toros. Levantes está sugeriendo que la civilización pacífica y multietnica no puede existir por su propia cuenta, sin policías o soldados que la defiendan. Pero la vergüenza y la abnegación son también temas importantes aquí. Si tan solo pudiéramos comportarnos como San Martín, quien mostraba caridad hacia el menos afortunado, y también como Santiago, quien se opuso a nuestros enemigos. Pero incluso entonces, ¿no hay una paradoja fundamental en la idea del caballero cristiano? ¿Y qué hay de San Jorge? ¿Es correcto ir a la guerra para salvar a las mujeres de otra cultura de sus propios hombres? Hasta aquí el resumen de los capítulos 57 y 58 de la segunda parte del libro. Continúa disfrutando de esta aventura en el próximo vídeo de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. 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 Gracias por ver el video